Música Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que, 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 que Que todo el mundo te cante, que todo Que todo el mundo te cante Yo sé que me diste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire por ti Música